Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática inflamaciones generales. ¿Por qué? Dentro de mi libro, Homeopatía siglo XXI, hay tres fórmulas en general que son antiinflamatorio general, antiinflamatorio de la lateral izquierdo y antiinflamatorio lateral derecho que están en mi libro Homeopatía, Materia Médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com. Y lo esperamos para sus consultas sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco. Y el teléfono 8960663 y el mismo con el 5 y el celular 315-5595-632. Y en Guayaquil, Ecuador, estamos en Urdeza Central, en la calle Quinta y Cedros. Y el teléfono el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, venir a nuestras consultas y ante todo, digamos que sean nuestros distribuidores de nuestros productos homeopáticos, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y envíen sus prescripciones homeopáticas, tanto en Cali como en Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos. No se olvide de eso. Hablando sobre las inflamaciones, la fórmula diría yo, la fórmula inflamaciones general que está en mi libro. Se trata, digamos, que la inflamación es un signo presente en múltiples enfermedades. Se trata de una respuesta inesperada frente a las agresiones del medio y si está o si está generada, digamos, por los agentes inflamatorios. La inflamación es ocasionada por agentes tales como, por ejemplo, bacterias, parásitos y virus. La respuesta inflamatoria ocurre sólo cuando en tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y destruir a la gente. Así como reparar el tejido u órgano dañado. Se considera, por tanto, un mecanismo del sistema inmunológico. La inflamación se denomina en medicina con el sufijo de itis, por ejemplo, faringitis, laringitis, colitis, conjuntivitis, todo lo que tenga itis, quiere decir inflamación. El problema de la inflamación es la defensa. Se, digamos, que se dirija tanto a agentes dañinas como a los no dañinos, de manera que se provoque lesión en tejido u órganos que pueden estar sanos. Hay algunos tejidos afectados que presentan necrosis y estas activas moléculas que estimulan la respuesta inflamatoria de los agentes que pueden ocasionar esto podrían ser, por ejemplo, los problemas físicos, agentes como el frío, el calor, los rayos UV, por ejemplo, los químicos, venenos y toxinas, traumatismos y cuerpos extraños. Esto lleva a la inflamación porque dañan los tejidos. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos, homeopáticos más utilizados para las inflamaciones generales son el antimonium muriaticum, la cuara trichilionendes, el ocidum canum, sepia estricta pulmonaria y estiligia silvática. Hay algunos tejidos que son los que más molestan, digamos, en los estados que presentan necrosis y estas activas moléculas que estimulan la respuesta inflamatoria y que los agentes pueden ser, por ejemplo, los estados físicos, vuelvo y repito, que puede ser el frío, el calor, los químicos, venenos, toxinas, eso ya lo expliqué, pero quiero repetirlo para que lo tenga en cuenta. Los traumatismos y cuerpos extraños. Estos llevan a una inflamación porque dañan los tejidos. La inflamación puede ser respuesta de alteraciones inmunitarias y esto lleva a un daño tisular. Hay unos signos y síntomas. Antiguamente, por ejemplo, Hipócrates, Galeno y Celso identificaban cuatro signos en la inflamación, pero posteriormente, Virchow añade el quinto signo, que son, por ejemplo, la tumefación que consiste en la formación de un edema. El rubor que se presenta a un enrojecimiento debido a un aumento de compresión por vasodilatación. La que produce por calor que hay en un área de inflamación, la cual presenta aumento en la temperatura. Aspectos que se llevan a cabo debido a la vasodilatación y el incremento del consumo local de oxígeno. Otras que son inflamaciones por dolor, digamos, que se llevan, que se, digamos, que liberan sustancias capaces de lograr liberación de no diseptores y como consecuencia aparece el dolor. Y la pérdida y disminución de la función. Esto, digamos, se consideró el quinto signo por Virchow. Si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta ahora aquí en Guayaquil, Ecuador o Cali, Colombia. Y lea los libros de Hernando Coral Rosero por Amazon. Digamos, los libros de quiropraxia en teoría y práctica. La importancia linfática en la salud. El Bademecu de la farmacopea homeopática. El libro de acupuntura china. ¿Cómo es acervar los miasmas con homeopatía? Auriculoterapia. El de terapia neural. El organón de Hahnemann. Los policrestos. Los semipolicrestos. El libro de la moringa. El árbol milagroso de la eterna juventud. El de iridodiagnosis y terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo por Amazon. Realmente Amazon es la mayor distribuidora de libros en el mundo. Usted simplemente estando en el internet pone Amazon, enseguida pone libros en español, luego pone Hernando Coral Rosero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición. Pero inscríbase en Amazon y adquiéralos en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal que está en español y más de 50 idiomas. Este es un proyecto de materia de estudio que está dedicado a los niños, a los infantes de kinder de primaria, o sea, pre kinder, primero de primaria en adelante. Ellos llevarán a cabo una solución para contrarrestar el recalentamiento del planeta y la hambruna que se vendrá debido a los recalentamientos. Por favor, léalo. Y divulguenlo a todos los presidentes, a todos los dirigentes de todos los países del mundo, a los ministros de educación, ministros de agricultura, a todos los personajes que están trabajando contra el recalentamiento en el planeta Tierra, a todos los religiosos, o sea, a todas las religiones del mundo, a todas las logias. Y usted, por favor, que está oyendo este tema, saque la revista Proyecto de Materia de Sobrevivencia Universal y divulguenlo a todos los personajes por todo el mundo. Lleve usted mismo a cabo este proyecto. No olvide, los niños nos salvarán la vida en un futuro. Buen día para todos. Gracias.